Buenas noches Saban de mañana Y ya estamos aquí de pescar Ahí está uno Chiquitita, pero Puta, esta se va a liberación, mierda, antes que se... Mirad Y ahí sigue andando Ya saben amigos, eso fue con la Origuru Maxon Número 2 No, 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 no No, 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 no Y creo que era la única que había ¿Con qué colocas manos tú? No, no, no No, no, no La Six Six ¿Qué? ¿Ah? Ya Ya Está pensando ir para finas a la selva A codo por ahí No, no Esto es halami marifoso No, no 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 Puta, otro mahalao Esta Alala ya saben gente estamos con la ORI GROUP número 3 lo puedes encontrar en la tienda OXAPIMPA PESCA o en PERU TACLO mira de dónde le saqué se ve lo voy a soltar ay que lindo y se fue ya saben ORI GROUP OTRO WELL WELL a daño se venganchando sacamos con delicadeza para soltarlo ayuda de sangre y listo hacemos la liberación y se fue ya se quedó y se fue han visto que tal eficacia de la ORI GROUP la Z verde número 3 negro con verde que y se vengan y se vengan y se vengan y se vengan el y se vengan Uy, se quedaste con el anselo hay dos, hay uno más hay dos, hay varios conmigo allá por el palo, le he dejado que hunda un poquito y luego lo jaleo si se iba, se iba a ir con mi anzuelo yo he 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 he! un poco chato yo tejoran ahí está puta regular ¡Regularo! ¡Vete, se libre! Bueno, creo que no tiene que ser libre ya. Te abrí, te abrí el paso. ¡Vete, vete! Y se hace. ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! Celta Dorada es número 3 solo en Oxapampa Pesca y Perú TAC ¡Oh, mierda! ¡Vete, mire! ¡Suscríbete al performance! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y si escapo! Ya saben amigos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, Oja Pasma Pesca para más videos Este también no se olviden de visitar nuestra tienda que está ubicada en Giron Rufnet es para Dero Huancabamba y también Ahí pueden aquí sus equipos de pesca, señuelos callas de pescar gorras ¡Habla!